... Lucía, puedes pasar. Hola. ¿Cómo estás? Bien. Bueno, contame, ¿cómo fue tu semana? Igual que todas. En el colegio, mal, no me puedo concentrar, me tengo que levantar cada cinco minutos para ir al baño porque necesito tomar aire, sigo sin poder hacer amigos, en mi casa lo mismo, no puedo dormir, no estoy bien. ¿Pudiste tomar la medicación? Sí. ¿Qué te pasas de la otra vez? Sí, mi hermano me ayuda, me ayuda a que las tome, que no me olvide, pero siento que no me hace efecto, siento que no me sirve, siento que sigo igual, estancada en el mismo lugar hace meses, años, y siento que no voy a salir nunca más y tengo miedo de quedarme acá para toda la vida. No me sirve, siento que no me sirve esto, no sé si esto me hace bien, si me ayuda, ¿a qué lugar me va a llevar este lugar, esta terapia? Me dijiste que tu hermana te ayuda bastante, tu relación con ella, ¿cómo es? Más o menos también, yo la quiero y sé que ella en el fondo me quiere, pero no nos llevamos tan bien, ella me cuida mucho, pero siento que es por responsabilidad nomás. ¿Vino con vos hoy? Sí, ella me acompaña siempre, a todos lados. ¿Quiere que la hagamos pasar para charlar sobre eso juntos? Bueno. Sí. Está bien. ¿No te molesta? No, 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 está bien. Bueno, ya la llamo. ¿Permiso? ¿Cómo está? Bien. Bueno, estuve charlando con tu hermana, me dijo que está tomando la medicación bien y que la ayudas. Sí, la ayudas. Pero la veo mal, la veo peor de la otra vez. ¿Mejor? Sí. Quería saber si charlaron esa semana. Sí, estoy muy bien. ¿Cómo fue esa semana con ustedes en la casa? Mira, fue complicado, pero yo la estoy ayudando un montón. Le haciendo todo lo posible para que se mejore. No sé, que te cuente de ella. ¿Cómo? ¿Cómo? Dijo que la relación de ustedes es buena, pero hay algo que no entiendo. Mira, yo la llevo a todos lados, ya no sé qué más hacer. Mamá trabaja todo el día. Yo soy la responsable de ella. Es muy dependiente, yo no puedo hacer nada. No puedo hacer nada porque la estoy cuidando de ella. O sea, yo la amo. La amo un montón. Desde que llegó a casa, desde que la adoptamos, siempre la intenté cuidar. Es más, estoy controlando sus pastillas para que las tome. Pero me estás diciendo que no está mejorando. Eso me había, eso no me habías contado. ¿Qué cosa? Que eras adoptada. Bueno, no sé lo que es tuve. Y nueve años, capaz. Sí, nueve, nueve. No me siento parte de la familia. Yo no entiendo para qué me adoptaron. Mamá nunca está en casa. Papá, menos que menos. Y tengo una hermana que es como una madre, pero no me quiere como una madre. Me quiere... ¿Por qué no te quiero? No, porque haces el papel de madre, pero no lo querés hacerlo. Hacés porque sabes que no te queda otra. Porque no te da el corazón para dejarme a mí hacer lo que quiera. Asumiste ese rol porque no te quedó otra y yo me siento todo el tiempo una carga. Y siempre soy la víctima. Yo, obviamente, porque yo siempre la paso mal. Yo siempre estoy en problemas. Y vos siempre estás atrás mío, controlándome. No me siento parte de la familia. Ponete un poco en mi lugar también. Yo tenía diez años cuando vos llegaste. Y me cambió la vida, vos. De verdad, lo digo. Cambió la vida. Intenté cuidarte lo más posible. Ponete un poco en mi lugar. Te estoy ayudando en todo. En todo lo que necesitas. Voy y te llevo. O te busco. Yo, de verdad, no sé más qué hacer. De corazón te lo digo. Yo quiero que seamos hermanas. Quiero que seamos hermanas, que nos llevemos bien como hermanas. No quiero estar así en esta situación. No me siento cómoda en este papel de la tontita que la tiene que llevar a todos lados. Que tiene problemas. No sos tonta. La tiene que medicar y ponerle la pastilla en la boca. Mira, escúchame. Creo que ustedes dos tienen un problema que tenemos que tratar. Las dos juntas. Porque, por lo que veo, eso lleva años. Y me gustaría que a partir de ahora vinieran las dos juntas. Estoy bien. Yo voy a hacer todo lo necesario para que ya se cumpla esto. Te pido que sigas tomando la medicación. Que intentes hablar con tu mamá también. Que te apoye en eso. De la medicación. Y vos. Sea un poco más comprensible. Con ella. Y trata de no pelear. Acá veo que hay mucha pelea entre ustedes. Y. Disculpame, pero yo no me estoy peleando. Estoy intentando que ella me entienda a mí también. Sí, pero vos tenés que entender a ella también. Es que lo estoy tratando de entender. Creo que tenemos que entendernos las dos. Bueno. Vos no sabés lo que se siente tener todos los problemas. Y yo tampoco sé lo que vos sentís en este momento y todo. Con todo lo que cargas. Me lo puedo imaginar, pero no sentir. Y. No sé. Podemos probar ser hermanas. De en serio. Yo lo voy a intentar. Yo, de verdad. Lo. Lo que ella necesite. Lo voy a hacer. Es más. Eh. La semana que viene. Venimos las dos juntas. Hacemos. Terapia. Hacemos así mejor. Sí. Tranquila. Además, mamá te ama. Te ama. Yo entiendo que es difícil porque mamá nunca está. Está trabajando. Lo que pasa es que papá tampoco ayuda. De verdad. ¿Sí? Sí. Pero vamos a mejorar. Te lo prometo. Voy a ser una hermana. De lo que yo no sé cómo te imagines vos. Sí. Ok. Yo veo que se quiere mucho. Es que sí. Hay que charlarlo más. Ok. Dale un abrazo a ella. Oh. Deja de estar triste. Está bien. Bueno. Nos vemos la semana que viene. Sí. A la misma hora. Ok. Muchas gracias. Disculpa. Sigue con las nuevas medicaciones. Sí. A cada ocho horas. Ok. Está bien. Muchas gracias. Te arroba. Sí. Gracias. Gracias. Chau.